No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Porque no ha empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo un corazón Si me pides que mejore mis fracasos Mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar Porque yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que ves Sin contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte, para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Tengo lágrimas y tengo un corazón Si me pides que mejore mis fracasos Mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Que yo te seguiré Que yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso No le hagas caso a mi melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero este no es uno de aquellos días Que yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No le hagas caso a mi melancolía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.